Dos muy minutos y se vienen los premios latinos del cine iberoamericano. Recorremos que cada año el cine iberoamericano va cogiendo más fuerza, más fuerza, más fuerza. Sí. Estamos acaparando todo y cada año hay cosas de más calidad. Y tenemos en la línea Andy Byte, director de la película Colombiana Roa, que está nominada a Mejor Película Iberoamericana de Ficción en estos premios. Andy, bienvenido. Camila, a todas. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, hoy es miércoles de Buenas Noticias y usted nos trae una fantástica. Así que qué delicia. Felicitaciones desde ya. Muchísimas gracias. Mañana arranco para Panamá el sábado con los premios. Si no, muy contento de estar nominado con Roa. Lo máximo. Bueno, Andy, desde el fondo de su corazón, ¿qué tiene Roa que la hace especial y que hizo que la nominaran? Desde el fondo de lo que, mejor dicho, usted la conoce muy bien. Bueno, Roa tiene varias cosas que hizo que tuviera la nominación. Para empezar, es una película hecha con mucho esmero y mucha filigrana desde la fotografía y el arte. Hay un trabajo muy especial ahí, donde recreamos la Bogotá en los años 40, pero con una calidad especial, porque además son los 40 con color. Y desde luego la temática, porque Roa para mí es un símbolo de todos esos crímenes que quedan impunes en nuestros países. Es un símbolo de esas fuerzas oscuras que manejan a otras personas como títeres y que llevan a cometer crímenes de lesa humanidad y magnicidios como este. Hablemos del proceso de la creación de la película. A mí, por ejemplo, que me gusta mucho la fotografía, me encantó la fotografía. Me encantó el color de la película y la ambientación también estuvo fantástica. Me imagino que el equipo trabajó arduamente para que todo saliera tan impecable. Hubo un trabajo de investigación muy arduo. Y lo bonito es que uno cuando piensa en los 40 piensa en colores sepia, uno piensa en blanco y negro, y el color siempre ha existido, ¿no? Todos lo sabemos. Entonces, quisimos un poco alejarnos de ese imaginario común que tenemos de los años 40. Y por eso la Bogotá se ve de la manera que se ve en Roa, que además es fiel, ¿no? O sea, la investigación fue muy pulca. Recrear la Bogotá en los años 40 fue muy complicado porque tuvimos que cerrar calles. Cualquier persona que se veía por ahí tenía que estar vestida con la época. O sea, los carros tuvimos que borrar publicidad moderna, ecoproducción. Pero todo fue muy controlado porque si la cámara se movía un poquito, un centímetro a la derecha o a la izquierda ya veía la modernidad. Entonces, un trabajo con mucho, mucho esfuerzo y mucha preproducción. Andy, hay una cosa y es que la mayoría de colombianos que estamos aquí en el país vemos películas que vienen de Hollywood, pero muy pocas veces miramos el producto nacional. ¿Usted qué le diría a esas personas que están ahí para que miren Roa, que miren el producto nacional y además qué hace falta para que nuestro producto del cine salga a la luz? Cada vez sale más, pero falta aún más que lo conozcan, por ejemplo, en lugares como Europa y que trascienda más allá. Claro, bueno, precisamente estos premios ciberamericanos del cine van a servir para eso, para darle visibilidad al cine latinoamericano y al cine colombiano, desde luego. Es increíble que tantos países que hablan un mismo idioma tengamos unas historias en común y haya tan pocas personas que sepan de nuestro cine y de nuestras películas. Entonces, eventos como este van a hacer eso. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, obviamente la promoción y el mercadeo de películas que vienen de Estados Unidos, de grandes estudios, es muy costosa. O sea, invierten muchísimo dinero en eso. Nuestras películas invierten mucho menos y la visibilidad entonces es menor. Y hay ciclos. Por ejemplo, el 2012 fue un buen año para el cine colombiano, el 2003 en cambio no lo fue. No sabemos, eso es una respuesta, eso es una pregunta que todos nos hacemos. ¿Por qué? ¿Qué hace que una película colombiana motive al colombiano a ir a verla? O sea, ya pasamos, digamos, por ese momento, digamos, de apoyo en el cine colombiano. Ya no se debe tratar de apoyo en el cine, sino de que vayamos a ver nuestro cine porque nos gusta, porque es bueno, porque las historias son diferentes, porque son un espejo de nuestra realidad o un escape de nuestra realidad, una de las dos cosas. Y creo que cada vez se está haciendo mejor cine, de más variedad. Y ojalá, digamos, podamos, digamos, competir con esas grandes producciones que vienen de Hollywood y no vaya a morir nuestra filmografía que tanto orgullo le ha dado al país. ¿Cuál es la sorpresa de Andy Weiss para este año? Porque tengo entendido que está preparando o le está apostando a la comedia negra, ¿verdad? Tengo varios proyectos. Uno de ellos es un drama con pinceladas de comedia, pero es un drama muy humano. Es una película de un personaje muy bonito de una empleada doméstica que vive en Miami, pero es uno de los tantos proyectos que estoy desarrollando. Se llama Animales Domésticos. Ah, buenísimo. Estoy desarrollando otros, sí. Le quería preguntar. Dicen por ahí, y ahí sí me dirá usted, ¿verdad? Me tiró chisme, que en los descansos de las grabaciones usted es muy bueno tocando flauta, que le gusta mucho, ¿verdad? A mí me encanta la música y siempre estoy un músico frustrado, por un lado. Y durante el rodaje de Roa, estaba tomando clases de clarinete. Entonces llevaba el clarinete al set y ensayaba en los tiempos libres, pero después empecé a dirigir la serie Metástasis, que es la adaptación latina de Breaking Bad, y es tanto el trabajo que no pude seguir tomando clases. Ahorita lo quiero retomar otra vez. Pues fantástico, entonces, muchos éxitos, y que Roa gane. Nos gusta mucho la película. Muchísimas gracias. Vamos, vamos con todo. Muchas gracias. A propósito, niñas, si no se la han visto, muy recomendada. Yo casi no recomiendo mucho películas, pero esta, la verdad, me gustó bastante. Sí, vale. Muy buen trabajo colombiano.